La hermosa y la hermosa 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 tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se mueve en el suelo, sería como un ciego que brava por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, aleluya, aleluya.